bienvenida a tu canal favorito de costura en esta ocasión tenemos unos diseños que te gustará muchísimo así que por favor quédate hasta el final del vídeo para que juntas podemos alimentar esa creatividad y plasmarla en los diseños que haremos con nuestras propias manos acá tenemos este hermoso vestido de color amarillo y miren como la pechera le hicimos ese corte ovalado que hace que se vea diferente y original con detalles súper delicados para que llame mucho más la atención recuerda que si quieres ver los tutoriales tenemos un grupo de whatsapp donde semanalmente subimos un tutorial nuevo y es perfecto para que nuestras principiantes sean toda una profesional así que no lo puedes dejar pasar a este miembro de nuestro grupo de whatsapp desde ya sigamos con otro atuendo que me encantaría que pudieras realizar en tu hogar como por ejemplo este hermoso conjunto donde tenemos colores pasteles para la parte de la pechera que es un estilo de crop top tenemos un estampado de rosas gigantes que llama tanto la atención y inspira mucha elegancia y para la parte la parte de la falda que tiene pretina gruesa y plices de tablones tiene franjas también con los colores pasteles de la misma pechera a pesar de que son estampados diferentes los colores combinan perfectamente y qué decir de este hermoso vestido donde tenemos unos tirantes muy finos y tenemos una decoración o un estampado hermoso seguramente has visto estampado como este en la textilería donde tiene algunos estampados repetitivos en la parte de arriba pero en el pie tiene un diseño totalmente diferente que captura la atención este vestido también es un vestido perfecto para las chiquitas de la casa porque tiene colores muy divertido y llamativo con unos lacitos delicados a los costados y unas mangas acampanadas las telas con este tipo de bordado y pequeños agujeritos son excelentes para los atuendos de las nenas porque son unos diseños que hace que el atuendo se vea mucho más elaborado lo que te ayudará a ganar mucho más dinero puedes encontrarlo con figuras diferentes y colores variados y puedes realizar este diseño con muchos voladitos con bies de pomponcito y un lazo gigante para la decoración y qué decir de este hermoso vestido donde le agregamos como accesorio una panty tiene un estampado de rosa y le agregamos bies rojos y lazos rojos para resaltar el siguiente vestidito se ve mucho más delicado y para una ocasión bastante casual y tiene este color verde agua también le agregamos un bie en la parte de la falda lo cual quedó muy muy original detalles simples y sencillos también hace que resalte su originalidad y valor me encantó el botón que colocaron en un costado para poder identificar tu marca y darte a conocer tu propia manualidad miren que en la parte de atrás es mucho más elegante y moderno porque hoy día se está usando mucho ese hermoso escote con un lazo muy pronunciado acá tenemos un vestido de color rosa pálido con pequeños lunares y bolsillo a los costados esas mangas abombadas a que hace que se vea como una auténtica princesa nuestra nena miren que nosotros le podemos agregar accesorios de forma creativo para que este diseño se vea mucho más atractivo y lo podemos realizar de diferentes colores y tonalidad depende de tu creatividad acá tenemos este hermoso vestido de mariposita lo cual hace que se vea mucho más tierno recuerda que lo tierno se vende así que es un punto a tu favor escoger estos tipos de estampado en el torso le agregamos una cinta o una franja de color rosa pálido y unas manguitas muy pequeñas que hace que se vea mucho más delicada no olvides el escote que hoy día está imponiendo la moda y enamora tanto los clientes aquí tenemos otro tipo de escote que lo puedes agregar para tu diseño acá tenemos un vestido de color fucsia también con su botón que distingue el trabajo y el emprendimiento espero que lo puedas realizar de esta forma utilizando los detalles y materiales que más te guste otra creatividad muy hermosa es este tipo de chumper que se ve súper súper hermoso y podemos utilizar tela de lana o tela de piel de durazno que hace que se vea mucho más delicado y se hace que el trabajo se vea mucho más original le agregamos unos bolsillos con unas orejitas ojitos y también bigóticos que hace que se vea también súper delicado y creativo que esperas pon en práctica esta creatividad para tu emprendimiento y empezar a ganar dinero no olvides darle aquí el botón unirte para ser miembro de nuestro canal y disfrutar de hermosos tutoriales que ayudará muchísimo sobre todo a las principiantes nos vemos en un próximo vídeo